Pasar el arco cumpliendo varias cosas. Una, nunca puede haber tomado una vez juntos. O sea, aquí no puede haber tomado. ¿Vale? No puede haber tomado juntos, no se puede tocar el arco. Y tenemos que pasar los arcos que hay que conseguir. Por cierto, ¿a visto qué pasa? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Pasar todo aquel arco, el objetivo de constitución de este juego es que pasen los arcos sin que los dos, pasen los arcos sin que estén todos juntos y sin soltarlos. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cuál es la posibilidad de este juego? Pasar todo el arco. ¿Quién cambia? El que ha pasado todo el arco. El que ha pasado todo el arco. ¿De acuerdo? Fácil. Ha pasado. ¿Los arcos son el arco? No, puede haber. No, puede haber. ¿Es.. Si, digamos, super fuerte. ¿Cómo es lo que estábamos? ¿Si hay que correr? ¿Si hay que correr? ¿Que de ahí, las penas y todo? ¿O podré ir? Como se comprime. O sea, pegarlos alto y pelar pases bien. ¿Y le da ahí? ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿Tiene que pasar por el brazo? ¿Tiene que pasar por el brazo? ¿Tiene que pasar por el brazo? ¿No hace falta que lo den? ¿No hace falta que lo den? ¿No? ¿Así por que no? Pues sal y dejaba otra parte ¿Para él? ¿Pasa por el brazo? Pero si quieres que pasar por el brazo ¿Para él? ¿Para él? ¿Sí? 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 ¡Venga! ¿Preparado? Una rima gratis ¡Preparados! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vacía! ¡Venga! ¡Vamos! La revancha. La revancha. La revancha. Primer aro. Y primer aro del otro equipo. Segundo. La revancha. La revancha. La revancha. La revancha. ¡Vuelve Navarro al principio! 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 ¡Vuelve Navarro al principio!